Bien, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta presentación conjunta del Campus Delfín del Departamento de Actividad Física, Salud y Deportes, de la Escola de STIU corresponsable del Departamento de Infancia y Juventud y de la Escola de IberSTIU del Departamento de Servicios Sociales. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia del concejal de Infancia y Juventud, Guillermo San Pedro, la del concejal de Servicios Sociales, Alejandro Sotoca y la de los Medios de Comunicación. En lo que respecta al Campus Delfín, hay que decir que se trata de la vigésima edición, que se celebrará del 23 de junio al 29 de julio en el Polideportivo Internúcleos, distribuido en dos etapas, en una primera etapa del 23 de junio al 12 de julio y una segunda etapa del 13 al 29 de julio, en horario de 9 a 13.30 horas, sin servicio de comedor y de 9 a 15.30 horas, con servicio de comedor. Y estará dirigido a niños y niñas de las edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Además, para aquellos niños y niñas que necesiten entrar antes, se ha puesto en marcha el Campus Matiner en horario de 8 a 9 horas, para lo cual no se necesita hacer ninguna inscripción adicional. El periodo de inscripción será del 23 de mayo a las 17 horas, al 12 de junio, a través de la plataforma de inscripción online a itosagunto.apúntate.online, con una oferta limitada de 330 plazas, distribuidas en 24 grupos, con 10 grupos de 3 a 5 años y 10 plazas por grupo, 10 grupos de 6 a 8 años y 15 plazas por grupo, y 4 grupos de 9 a 12 años y 20 plazas por grupo, y cuya tasa será de 66 euros sin servicio de comedor y 133 euros con servicio de comedor. Por lo tanto, una vez más, organizamos un programa de actividades lúdico-deportivas destinadas al disfrute de las niñas y los niños, a la vez que realizan actividad física, a las que se suman las actividades extraordinarias que se van a realizar con actividades en la piscina internúcleos, visita al complejo acuático Montmar en Moncófar y piragüismo y surf en el punto náutico de la playa del puerto de Sagunto, para lo cual contaremos con 40 monitores y monitoras contratados para esta campaña. Una forma también de garantizar, a su vez, la conciliación laboral y familiar para aquellos padres y madres que lo necesiten, para lo cual disponemos del campus matiner y del servicio de comedor, lo cual supone una ampliación del horario de atención a las niñas y los niños. Por último, quisiera agradecer nuevamente la presencia de Guillermo, de Alejandro y la de los medios de comunicación, a los cuales os agradecemos la difusión de estas actividades. A continuación, cedo la palabra al concejal de Servicios Sociales, Alejandro Sotoca, que nos dará algún detalle de la actividad Diver Steu. Gracias. Hola, buenos días. Como ya sabéis, desde hace años el Departamento de Servicios Sociales realiza unos talleres llamados Diver, que en este caso Diver Steu, para personas que no pueden entrar dentro de la escoleta o del campus Delfín, ya sea por su edad o por razones físicas. Este Diver contempla 15 plazas en los mismos horarios que ha explicado Javier, de 9 a 1 y media. No tiene servicio de comedor y se realizará junto con los campus de la escoleta de verano, que creo, si no mal recuerdo, será en el colegio Vilamar. ¿Es así? Como ya he dicho, está destinado a gente que, por razones obvias, no puede entrar ni en uno ni en otro y contemplan 15 plazas. Y eso es todo. Doy para el plazo ahora a Guillermo para que explique la escoleta. Vale, gracias, Alejandro y Javi. Bueno, yo voy a centrarme un poco en el proyecto de la Escuela de Estíucos Responsables, que es como se va a llamar este año el proyecto, teniendo en cuenta que es un proyecto de los más potentes de ocio educativo que ofrecemos desde la Concejalía de Juventud y de Infancia. Vamos a atender a más de 500 familias y, sobre todo, es un proyecto que es un referente en nuestra ciudad. Si no me equivoco, es la 28 edición del Estíucos Alamar. Y, básicamente, nuestra intención es la de los otros 27 años, que es dar servicio y, sobre todo, dar soluciones a la ciudadanía, dar soluciones a nuestros vecinos, sobre todo en el aspecto de la conciliación familiar. Mirad, si en las peores condiciones de la pandemia hemos sido capaces de poner en marcha la Escuela de Estíucos, siendo uno de los pocos ayuntamientos que la activó en plena pandemia, pues en peores condiciones la hemos hecho, con lo cual este año tenemos que hacerla sí o sí, por supuesto. La novedad, como decía, es que la escoleta se va a llamar Escuela de Estíucos Responsables por una razón, y es que hemos recibido, dentro del plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, una subvención que la hemos tramitado junto con el Departamento Municipal de Igualdad, a las cuales agradecemos desde el Departamento de Juventud, a las trabajadoras del Departamento de Igualdad, agradecemos la gestión y la rapidez en tramitar esa subvención. Y, por tanto, como nos han concedido una subvención por parte del Ministerio, la Escuela de Estíucos Responsables va a ser gratuita este año. Yo creo que es un poco la principal novedad de la Escuela de Estíucos del 2022. Por supuesto, el objetivo es, primero, generar todo un proyecto de ocio alternativo y de ocio educativo para los menores de tres a doce años, pero sin olvidar el objetivo de la conciliación familiar y generar soluciones a nuestros vecinos y vecinas. Va a haber cinco sedes, tres en Puerto de Sagunto y dos en el núcleo de Sagunto. Y la idea nuestra es mantener el número de plazas de los últimos años, que está en torno a 500 plazas. Se van a contratar a 60 monitores. Junto con los 40 monitores en prácticas, hace un número de casi 100 adultos atendiendo a estos 500 menores. Por supuesto, en los últimos años seguimos con la línea de hacer cada vez la Escuela de Estíucos más inclusiva. Para ello, aparte de los profesionales que contrata el departamento, también tenemos el asesoramiento de ABAPACE, que es una entidad referente en la comunidad valenciana en lo que es la atención a la diversidad. Y, además, lo que hacemos es poner en marcha un servicio de escucha activa para atender a todas y cada una de las familias con alguna necesidad educativa especial o con alguna atención o con algún problema. Vamos a hacer ese proceso de escucha activa para intentar que todo el mundo tenga cabida en la Escuela de Estíucos responsables. Lo que sí que vamos a hacer, y teniendo en cuenta que es un servicio que va a ser gratuito este año, vamos a exigir un mayor compromiso por parte de las familias. Es decir, no puede ser que la gente, como va a ser gratuito, se matricule, se apunte y luego al tercer día deje de asistir, más que nada porque le estás quitando la plaza a lo mejor a otra persona que sí que puede asistir. Con lo cual, vamos a poner en marcha, todavía no lo tenemos claro, pero seguramente sí que las familias estarán obligadas a firmar un compromiso de asistencia del menor y para evitar, como decía él, ese absentismo que lo que hace es perjudicar a otras familias que se van a quedar sin plaza y que no van a poder entrar. Con lo cual, es posible que el uso inadecuado de la Escuela de Estíucos responsables conlleve la pérdida de la plaza. Como decía, vamos a hacer reuniones con todas las familias, como venimos haciendo en los últimos años y, sobre todo, de alguna manera se trata de ofrecer un servicio casi personalizado. El tema de este año va a ser el cambio climático, que es un tema que, bueno, que desde el Casal Chove y desde la Concejalía de Juventud e Infancia venimos trabajando con los menores, venimos trabajando con los diferentes grupos de participación y lo que queremos es que esa lucha contra el cambio climático sea, de alguna manera, todo el hilo conductor de la Escuela de Verano. Repetimos también el servicio del Let's Chat, que va a haber alguna actividad que se va a realizar exclusivamente en inglés, con las monitoras que tenemos en el programa Erasmus, con lo cual también es un añadido que incorporamos al servicio, que es que algunas de las actividades van a ser en inglés. Entonces, por todo lo demás, pues lo de siempre, es decir, lo que explicaba Javi, abrimos la matrícula importante, abrimos la matrícula no hoy, sino el día 23 a las 5 de la tarde, para menores de sagunto de 3 a 12 años y la actividad se desarrollará desde el 25 de mayo, que es el día después de que acabe el cole, hasta el último día de julio, que ahora no sé qué día. 29 de julio, como decía Javi. Sí que hay una cosa que no va a ser gratuita, que es el servicio de menchador, que ese sí que va a ser a través de la tasa. Todo lo demás, tanto el servicio de escuela matinera, que también ponemos en marcha desde la Escuela de Estudio Corresponsables, también va a ser gratuito. Y bueno, decir que este año no va a ser una escoleta COVID, pero evidentemente nos atendremos a toda la normativa sanitaria que se aplique en ese periodo de las cinco semanas. Nada más, pedimos un poco de paciencia y a la hora de la matrícula, que se abrirá el día 23 a las 5 de la tarde, y confiamos en que el mayor número de vecinos y vecinas tengan plaza en esta escoleta. Nada más, gracias.